Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Recientemente he leído un libro titulado Cuentos para pensar, del autor Jorge Bucay. Básicamente es un libro donde el autor reúne varios cuentos para hacerte reflexionar sobre varios aspectos de la vida. Este libro tiene cuentos muy buenos que en serio te dejan pensando, pero también tiene otros que neta no les entendí. No, la verdad no les agarré el sentido. Me gustaría compartir con ustedes una de las historias que más me han gustado. No menos, como dos historias. Ya sé que no aplaudo mucho. Por cierto, para los que no me conocen, mi nombre es... Luis. El cuento dentro del cuento Hacía meses que vivía asustado por terribles pensamientos de aniquilación que lo atormentaban, sobre todo en las noches. Se acostaba temiendo no ver el amanecer del día siguiente y no conseguía dormirse hasta que el sol despuntaba, a veces apenas una hora antes de tener que levantarse para ir a su trabajo. Cuando supo que el iluminado pasaría la noche en las afueras del pueblo, se dio cuenta de que tenía en sus manos una oportunidad única, ya que no era frecuente que los viajeros pasaran ni siquiera cerca de ese poblado perdido entre las montañas de Caldea. La fama predecía al misterioso visitante y, aunque nadie lo había visto, se decía que el maestro tenía las respuestas a todas las preguntas. Por eso esa madrugada, sin que ninguno de su casa lo notara, lo fue a ver a la tienda que, le habían avisado, había armado junto al río. Cuando llegó, el sol recién había terminado de separarse del horizonte. Le encontró al iluminado meditando. Esperó respetuosamente unos minutos hasta que el maestro notó su presencia. En ese momento, y como si lo estuviera esperando, giró hacia él y, con una plácida expresión, lo miró a los ojos en silencio. —¡Maestro, ayúdeme! —dijo el hombre. —Pensamientos terribles asaltan mis noches y no tengo paz ni ánimo para descansar y disfrutar de las cosas que vivo. Dicen que tú lo resuelves todo. Ayúdame a escapar de esta angustia. El maestro sonrió y le dijo, —Te contaré un cuento. Un hombre rico mandó a su criado al mercado, en busca de alimentos, pero a poco de llegar allí, se cruzó con la muerte que lo miró fijamente a los ojos. El criado empalideció del susto y salió corriendo, dejando tras de sí las compras y la mula. Jadeando, llegó a casa de su amo. —¡Amo, amo! Por favor, necesito un caballo y algo de dinero para salir ya mismo de la ciudad. Si salgo ahora mismo, quizá llegue a Tamur, antes del anochecer. —Por favor, amo, por favor. El señor le preguntó sobre el motivo de tan urgente pedido y el criado le contó a Borbotone su encuentro con la muerte. El dueño de casa pensó un instante y, alargándole una bolsa de monedas, le dijo, —Bien sea, vete. Llévate el caballo negro, que es el más veloz que tengo. —¡Gracias, amo! Dijo el sirviente. Y tras besarle las manos, corrió al establo, montó el caballo y partió velozmente hacia la ciudad de Tamur. Cuando el sirviente se hubo perdido de vista, el acaudalado hombre caminó hacia el mercado buscando a la muerte. —¿Por qué asustaste a mi sirviente? Le preguntó en cuanto la vio. —¿Asustarlo yo? Preguntó la muerte. —Sí, dijo el hombre rico. —Él me dijo que hoy se cruzó contigo y lo miraste amenazante. —Yo no lo miré amenazante, dijo la muerte. Lo miré sorprendida. No esperaba verlo aquí esta tarde, porque se supone que tengo que recogerlo en Tamur esta noche. —¿Entiendes? Preguntó. —Claro que entiendo, maestro. Intentar escapar de los malos pensamientos es salir a buscarlos. Huir de la muerte es ir a su encuentro. —Así es. —Tengo tanto que agradecerte, maestro, dijo el hombre. Siento que desde esta misma noche dormiré tan tranquilo recordando este cuento que me levantaré sereno cada mañana. Desde esta noche, interrumpió el anciano. —No habrá más mañanas. —No, no entiendo, dijo el hombre. —Entonces, ¿no entendiste el cuento? El hombre, sorprendido, miró al iluminado y vio que la expresión de su cara ya no era la misma. Acabando para montar un cerco que separa mi terreno del de mis vecinos, me encontré enterrado en el jardín en un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, sino por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Después de desenterrar el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y arrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginar todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso si se encontrara con semejante tesoro. Por suerte, ese no era mi caso. Hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado. Porque si hay algo que a mí no me importa son las cosas que se compran con dinero. Pero eso sí, no soporto a la gente codiciosa. Bueno y estos han sido los cuentecillos que les quise compartir. Y si quieren conocer más historias como las que les acabo de contar, de verdad no duden en leer el libro, está muy bueno. Se los recomiendo. También les gustaría saber qué piensan, qué les pareció, qué reflexión tuvieron de los cuentecillos que les platiqué. Ya se la you know, comenten aquí abajo. Y antes de terminar el video, en serio me gustaría agradecer a todas las personas que se han suscrito. Gracias, en serio, mil gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye.